El Ayuntamiento de Guadalajara recibirá este jueves la Escoba de Oro, un premio que reconoce la gestión municipal en materia de limpieza. El consistorio capitalino ya fue distinguido con la concesión de la Escoba de Plata en 2010 y se perfila como favorito para esta edición, si bien el fallo del concurso no será público hasta el jueves, a partir de las 18 horas, en la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA 2012. Para poder optar a la concesión de la Escoba de Oro, es requisito imprescindible haber recibido con anterioridad el galardón Escoba de Plata y toque, como se indicaba anteriormente, el Ayuntamiento de Guadalajara consiguió hace dos años. A través del concurso se persigue apoyar, premiar y difundir el buen hacer en la gestión de los residuos y en la limpieza urbana. El acto en el cual se concederán estas distinciones contará con la presencia del alcalde de Guadalajara, Antonio Román.